Cuando caigo, me levantas, como tú no hay nadie más Me sorprendes cada día, tu amor es sin igual En ti encontré infinita paz, en ti encontré el amor real En ti yo puedo ver y caminar, contigo seguiré sin desmayar Sin desmayar Tu amor me sostendrá, como tú no hay nadie más Me sustentas con tu amor, en ti encuentro salvación En ti encontré infinita paz, en ti encontré el amor real En ti yo puedo ver y caminar, contigo seguiré sin desmayar Yo te sigo solo a ti, si Dios conmigo no hay nadie contra mí Él es mi escudo, él es mi fortaleza, él me levanta y él me da la fuerza Vivo por gracia, él es mi rey, sigo pa'lante y le pongo play Rescatado for the king, ese es mi lema, pa' atrás no vuelvo porque no es mi sistema En ti encontré infinita paz, en ti encontré el amor real En ti yo puedo ver y caminar, contigo seguiré sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Cuando caigo, me levantas Como tú no hay nadie más Me sorprendes cada día Tu amor es sin igual, en ti encontré infinita paz, en ti encontré el amor real En ti yo puedo ver y caminar, contigo seguiré sin desmayar Rescatado for the king, José Perdomo Sin desmayar Semi Semi Gracias por ver el video.